Y la potencia del grupo La Potencia Joven de la Curia en la Unión Americana Y para que lo goce, el famosísimo Dante y sus dos princesas, Sheila y Adilene Bravo ¿Cuántas veces te pedí su gran amor? Satisfecho, ella fue mi ilusión Comprendido está, pues es tu voluntad Renegar contigo, claro que jamás Perdóname, ayúdame, no andar atrás Fortaléceme, bendíceme al caminar Señor mi Dios Ángel Gutiérrez y Jessy Y que suene la caja bacana Y dice Suena la cumbia Ricky Serrano Y la empresa número uno Y báilale, el sonido, la cimboy ¿Cuántas veces te pedí su gran amor? Satisfecho, ella fue mi ilusión Comprendido está, pues es tu voluntad Renegar contigo, claro que jamás Perdóname, ayúdame, no andar atrás Fortaléceme, bendíceme al caminar Señor mi Dios Y sonido princes Los cantidos, cumbia latina Los cantos, cumbia latina CC por Antarctica Films Argentina